Abajo a la derecha, código de creador Bye, Pong La pingüina, de hecho estaba pensando en la pingüina Para los que no saben quién es la pingüina Es un hijo de un comp... Digo, es un compa mío Que de hecho ahorita es un pan de Dios, según yo O sea, como que no es mal hablado ni nada Pero antes, de morro era bien grosero ese niño Le decíamos la pingüina porque su papá le dicen la pingua Entonces era la pingüina Eso tiene sentido para mí Y ese güey era bien grosero Y ese nos infectó a todos Hagan de cuenta que ese es corona Y el morro que tiene el corona se los pega a todos, güey Y ese morro nos la pegó Yo no era mal hablado Yo de morro era bien, ¿no? Niño bien Y me la pegó, eran zombies como zombies Te pega Ese niño, la pingüina, nos infectó al caramba Y al cronosdraven, al que está en el chat Es mi compa de la infancia Y nos las pegó la pingüina Che, pingüina mal hablada, que de onda Le decía ¿Ah, qué? ¿Te pegan? ¿Sí? ¿Dices groserías? ¿O qué? Putón Y nosotros como de No, sí, puedo decidir Así nos jodió a todos ese güey Sí, güey, con el nacimiento Ah, no mames No mames No me acordaba de esa historia Sí es cierto, gente Les traigo historia, muchachos Familia, hoy se come Han pasado 84 años Este, hagan de cuenta La navidad en mi casa La navidad en mi casa Yo me quedé La navidad en mi casa No se mueve Entonces tú pones los monos así Los acomodas y ya Gracias por ver Aprendiendo con Paypal Entonces estos güeyes Pusieron un nacimiento grandotote Y nos quedamos a platicar Pero entonces ese güey Agarró un cerdito Y lo puso atrás del otro Así como cochando, ¿no? Y puso a los cerditos cogiendo Y nos daba un chingo de risa De morritos, güey Nos dio un buen de risa Y puso a los animales a coger A las vacas A todos Los puso así cogiendo Y nosotros nos cagábamos De risa, ¿no? Pero lo mejor de todo Es que agarró monos Agarró monos Y los ponían a otro lado, güey Puso a un rey mago Allá con el niño Dios, güey Puso así un Hasta dijo Y este que es pobre Vamos a ponerlo acá, güey Y así cambió gente En el nacimiento Pero lo chido fue Que había un mono No voy a decir El color de piel del mono Pero ustedes saben Qué color de piel es Iba con un tambito de agua De esos como jarroncitos de agua Y lo traía aquí así El muñeco Estaba así, ¿no? Como así Pipe Hot Toy no existe Y el güey Y el güey se agarra ¡Ah! Este me lo chingo por la N, ¿no? Este me lo chingo por Y que le tiro una patada Y lo cagado es que los muñecos Como que estaban pegados En el nacimiento Entonces Se quedaron como los pies así pegados Y a la mitad de los pies Salió volando el mono Entonces los pies se quedaron así Así pegados Y el mono salió volando Y se quebró Y nosotros ¡No mames! Y pues corrimos de ahí Ya todos corrimos a nuestras casas Porque nos dio miedo Y obviamente Unos días después Llegaron Los de esa casa Llegaron Y ya nos preguntaron Oigan ¿Quién fue ¿Quién fue los que estaban jugando Con el nacimiento? Y nosotros Ah, fue la pingua Y pues sí, güey Ya se la cagaron Se lo regañaron A la pingua, güey Pero no La neta sí Estuvo bien divertido ese día La neta Pero no, güey Neta sí se pasó de verga La pingua, güey Se agarra Ah, este ¿Qué tal, güey? Le tira una patada al mono Y sale volando Y nomás los piececitos Quedan pegados así En el nacimiento Ay, no, güey Neta no me acordaba De esa historia, güey Qué buena Está divertida esa Estaría chido enseñar Mi colección de sabritas De que fue mi primera colección En En Pybox Al llegar a los 100.000 subs Cuando me llegue la placa De 100k Enseñar mis primeras colecciones Que fueron los tazos Y las Bolsas de papas Eso fue lo que yo coleccionaba Te digo, todo se puede coleccionar Bueno, hay cosas pasadas de verga Y hay cosas chidas, ¿no? Pero sí, yo tengo Yo tengo un chingo de tazos Tengo un buen Regados O sea, no regados en toda la casa Sino cambiados No son Ninguna Ninguna colección está completa Y regalé como La mitad de los que tengo Pero sí tengo muchos Tengo una cabeza de Spider-Man Que era de paletas Que tenían estampas Uf Las vendían en el Costco esas O en el Sam's No sé Pero a mí de morro Me compraron Es una cabeza de Spider-Man Y se abre por abajo Y tiene paletas Y esas paletas Tenían estampas Ah, que tenía dulces Bien podridos Esa cabeza de Spider-Man No, ¿de qué hablas? O no recuerdo A ver, mi hermana me habló Güey, me va a regañar ¡Ah! No mames No me acordaba de eso No mames Qué vergüenza No mames No, güey Qué vergüenza Eso sí me da mucha pena Eso sí me da mucha pena decirlo Honestamente Porque No mames Es el colmo de la puer Que es un quemón mío Y algo que coleccionaba ¿Entre todos o qué? Entre todos lo valgo Entre todos lo valgo Neta es algo que No mames, güey Me van a ver con otros ojos Me van a decir Cerdo Asqueroso Me van a decir Neta bien Un puercazo Ah, de hecho Tengo una de mi hermana También, ¿eh? Tengo una de mi hermana Claro que sí Para que no se vaya ella Sin su quemón también Si te quema La quemas Exacto Si me va a hacer Que me queme Yo también la voy a quemar A ella, güey Tú cuenta eso Y te parto tu madre Te dejo de hablar Híjole No, bueno, pues Si mi hermana se enoja No digo nada Lo de mi hermana No digo nada Lo mío sí Pero lo de mi hermana No, porque ella se enojó Pa' que no se enoje, güey Pa' que no se enoje Pero así se pasaba De verga ella Ok Yo coleccionaba Otras cosas, güey De morro Yo coleccionaba Algo que Normalmente Nadie Nadie Yo coleccionaba cosas Que normalmente Nadie colecciona, güey ¿Por qué? Porque son cosas que Que no, güey Se tiran a la basura Y usted se preguntará Son bolsas de papitas, güey No Este ¿Qué más? Bolsas de gancitas No, güey Yo coleccionaba En una tapita ¿Se acuerdan de los huevos Kinder? Que tienen un huevo literal Y que tú lo abres a la mitad Y sacas el juguete Yo tenía La mitad de un huevo O sea, la mitad de un huevito De plástico No de chocolate De plástico Lleno de uñas De los pies Y esperaba que me creciera Me las cortaba Y las guardaba ahí Y tenía un puñote De uñas de los pies Ahí tenía un chingo De uñas de los pies Y lo peor es que Agarraba De vez en cuando Agarraba una uña Y me la pasaba Entre los dientes Así Me gustaba Me gustaba Y la volví a echar Y a veces la rompía Y pues ya las tiraba A la basura Pero esa era mi colección De uñas de los pies Ay, no Qué asco, muchachos Me van a ver con otra cara Les digo, güey Eso era lo que yo coleccionaba Uñas de los pies Ay, no A ver qué me dice mi hermana Es en serio, idiota No te rías No, lo de mi hermana No lo voy a decir No lo voy a decir No, lo de mi hermana